La Navidad también llega a la piscina municipal y desde la Concejalía de Deportes se ha preparado una serie de actividades como la novena competición navideña que tendrá lugar mañana sábado. Será organizada por categorías y está abierta para todos los interesados, sea de la edad que sea y que deseen participar. Bueno, pues la inscripción va por el cauce normal. En principio es una competición local, no es como otras que organizamos a nivel provincial y eso. Y bueno, esperemos e invitamos a que pase la gente por aquí. Los que no quieran nadar disfrutan de la jornada y los que quieran nadar a las diez y media aquí para inscribirse. Una jornada que se desarrollará hasta las dos de la tarde y que será amenizada con la entrega de diplomas y diferentes premios contando con alguna que otra sorpresa. Por otro lado, la piscina municipal contará con la visita del Paje Real a los más pequeños que será el lunes y el martes de cuatro a siete de la tarde. Repartirá algún regalillo, algunos caramelos y algunas cosas y va a entregar también los diplomas del curso este que tenemos de la Federación de Nadares Vida. Pues ya lo va a traer también y se los va a entregar a los niños. Esta jornada también será abierta en la que los padres pueden acudir con sus hijos y disfrutar de las instalaciones de la piscina. En definitiva, una serie de actividades a las que no pueden perder esta oportunidad de participar.